Si no volví a que el señor ¿Grabas tantito? ¿No estás con los demás? ¿Grabas tantito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué digo? No me gustó una más te alegar por ti No te quiero sentir Que tal vez tu me conté Y que tal vez Me quedará sujuto a mí Dime que la palabra recordarás Que la distancia me hace mal Que la luna no llamas, que llorarás Dime que como yo te sientes igual Que dos días te mandarán Que lo de las caricias me molan Aunque nada Sea verdad